lo que sí ellos sí están preparados es para combatir en las redes sociales oye a todos y cada uno de los que alzamos la voz porque somos el enemigo porque somos pagados financiados verdad por los gobiernos del mundo y estaba esta niña pobrecita que tiene una sola neuronita hay como cosita porque ella no estaba en la finca los monos a ver si le daban cuatro más cuatro planas o de machete como se llama la vicepresidenta primera esta misma esta misma pónmelo ahí la chapman mediocre maría chapman bueno esta mujer estaba en un evento verdad de el instituto de información y comunicación social ella estaba invitada en este evento donde los jefes de la ciberclaria la seguridad del estado estaba informando a los participantes cuáles eran las estrategias cuáles son las estrategias que ellos están utilizando ponme la otra foto sandy el cual ellos están utilizando para poder llevar la comunicación social a otro nivel entiéndase eso como de qué manera por impedimos que entre otra ola que entren los influencers que entren las informaciones desde miami verdad entonces y necesita pone esto en el icsc cuba intercambio con directivos de los dirigentes diferentes organismos de la administración central del estado sobre la comunicación social en todos sus ámbitos los tres pilares de la gestión del gobierno cti transformación digital y la comunicación social para el desarrollo acércame la otra foto esa que está ahí mismo pero la que tiene el gráfico esa esa que tiene el gráfico esa acércame esa para leer ahí sandy bueno no se lee búscame la foto original por favor y ponme la grande ahí en esta pantalla específicamente el instructor el entrenador de ciberclarias está explicándole a los presentes que ellos tienen dividido en tres grandes grupos la defensa de la revolución en las redes chamas no se dio cuenta y compartió esto verdad gestión de las redes sociales 98 líneas corporativas de las cuales 71 están incorporadas al combate en la plataforma es 98 como mierda lo que tienen 98 líneas corporativas de esas líneas corporativas 71 están en el antiguo twitter entiendo ahora porque en twitter a mí me atacan y me atacan y me atacan porque allí están los como mierda de las líneas corporativas la organización del trabajo en las redes cuenta con seis usuarios claves es lo que yo siempre te digo son seis cinco personas con 15 perfiles cada uno seis usuarios clave 25 estratégicos que son los que movilizan y desmovilizan y lo ponen de un lado al otro lo mismo a regar información falsa para luego ellos salir a desmentirla como la de la finca de los monos verdad como la del 11 de julio como la situación de los presos políticos y demás y demás que estoy cansado de decirte no compartas audios de mierda porque son ellos mismos para después salir a decir que eso es falso no compartas post que no tienen confirmación que tú no puedes confirmar porque son ellos mismos regando la boya aquí ellos tienen una red aquí en miami en eeuu ellos tienen una red que trabajan para esta estrategia créame que es así y dice que por último tienen tres de enlace y el resto de soporte la chamba no se dio cuenta que estaba compartiendo la declaración de las ciberclarias inmediatamente la gente lo agarró en la red le hizo captura de pantalla ella después quitó esto me imagino que le dijeron chamba nos has embarcado ya se sabe que hay 25 cuentas que hay 6 estratégicos que hay 98 líneas ejecutivas y que hay 25 3 de enlace y el resto de soporte o sea esta gente reconocen oficialmente en sus eventos comunistas mierderos que tienen diseñado un plan para mentir en redes esto es ilegal señores cada cuenta tiene que estar declarada si usted tiene una cuenta que responde a un gobierno x y usted trabaja para una institución de ese gobierno su cuenta oficial tiene que decir que usted está en representación de ese gobierno por eso es que le han tumbado las cuentas en ex a prensa latina al comité central por eso y tiene 98 cuántos que dicen 98 98 líneas corporativas 71 están incorporadas a twitter están ahí combatiendo en twitter son la gente que atacan otahola nunca va a ser alcalde abajo el levanten el embargo el carlos lazo es bueno otahola es malo otahola es chismoso o la otahola no sirve aquí nadie lo ve ahí lo tiene ahí tienen en esto si hay dinero para esto si hay electricidad para esto si hay transporte o tú yendo el pedo para esto si hay de todo televisores tubo luz fría mira para allá papelitos papelón mira la mira la media de la edad de a las personas a las que le están enseñando a combatir en redes señores que en cualquier momento los comunistas se quedan sin ciberclaria de ahí entre el hambre la peste agrajo el calor los apagones y la edad que tienen esta gente en cualquier momento ahí no queda nadie ningún cibercombatiente mira para allá mira esa señora famélica y está mirando para abajo y dice ay dios mío pero ya me habrán avisado que compré el pollo mira 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 la señora de atrás mira dios mío dicen que ahí estaba viendo una película una película de angelina castro y la otra que está escribiendo ni teléfono tiene mira la que está escribiendo está tomando nota para cuando le llegue el teléfono porque no tiene teléfono estas son las mismas gentes con las mismas líneas que desde aquí le recargan con los mismos teléfonos que desde aquí les mandan que hacen esos eventos como mi teléfono es mi patria verdad mi teléfono es mi 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 bandera es mi fusil te acuerdas esto ahí tienen ahí tienen el reconocimiento de la dictadura cubana que ellos financian todo este desajuste en redes toda esta mentira en redes para eso si hay dinero para viajar claro que hay dinero para defender el comunismo siempre van a encontrar un poquito de dinero siempre lo sacan de aquí lo sacan de allá lo cogen por aquí lo cogen por allá para ti nunca hay para que tú tengas una buena una buena vida para ti no hay y entonces ahora los mismos que te arrebataron escúchame bien que te arrebataron tu panadería que te decomisaron tu puestecito de vianda tu puestecito de vianda que te arrebataron tu puestecito de vianda te arrebataron